Con los voceros de los dos candidatos que hoy día estarán frente a frente en este debate en ATEL, es el turno de Macarena Santelice, vocera del comando de José Antonio Casas. Macarena, bienvenida acá a las 24 horas, Chile Elige, ¿cómo te va? Muchas gracias Andés, muchas gracias a todos los telespectadores que están expectantes de este debate, el más importante ya de cara a las elecciones, las elecciones más importantes de los últimos 30 años en nuestro país. Quiero partir con las informaciones que han surgido ahora. Fresquitas, salía en la tercera PM y también lo recogieron otros medios. Una reunión no ha sido confirmada ni por el entorno de Gabriel Boric ni por el entorno de Michelle Bachelet entre la expresidenta de la República y el candidato a prioridad de dignidad ayer en la tarde tras el arribo de la presidenta Bachelet a nuestro país. ¿Cómo recogen esta información que todavía no está confirmada? Sin duda Andrés, sería lamentable que la alta comisionada de derechos humanos de la ONU haya tenido este nivel porque es intervencionismo electoral. Está bien que ella tenga una postura y eso está claro, pero de haberse reunido con un candidato debe, tiene el deber de reunirse también con José Antonio Carlos. ¿Recibir a alguien en la privacidad sin emitir ningún comentario ni que hasta ahora se conozca una fotografía de un eventual encuentro, es igual de intervencionismo para ustedes? Sería lamentable, lamentable para las señales que debe dar una alta comisionada que represente un organismo internacional que debe velar por los derechos humanos y por los derechos de los chilenos, sobre todo, aporta a la elección más importante que tiene nuestro país donde están en juego dos modelos diametralmente opuestos, dos modelos muy distintos del nuestro que vela por la libertad, por la paz, por la seguridad, por el emprendimiento y por las individualidades, por poder tener propiedad sobre los fondos de pensiones, poder volver a emprender. Hay tantas cosas que están en juego en esta elección que cualquier nivel de intervencionismo de una persona que internacionalmente representa a nuestro país en un organismo internacional sin duda sería intervencionismo. O sea, de ser cierta esta información, ustedes le están pidiendo a la expresidenta que lo reciba también a ustedes. Sería lamentable que eso sea real y que no se reuniera con los dos candidatos a la presidencia. Margarina, a ver, ya llevamos, quedan seis días para las vacaciones, para las elecciones. Quizás para las vacaciones no puede ser después, no sabemos. Ya ha sido mucho trabajo, no es cierto, Andrés. Ya está pensando en las vacaciones, no. Quedan seis días para las elecciones. Estos días, estos últimos días han sido duros. Para muchos, una elección que ha estado marcada por una lucha en el barro, derechamente. ¿Qué se puede ganar hoy día? ¿Cuál puede ser el foco de hoy día? ¿Va a seguir al mismo tono el debate de la Archie? Lo que ha sido la discusión de los últimos días muy, muy duro con acusaciones, sobre todo de José Antonio Kast, Asia, con correcciones también, respecto al tema del abuso, posterior obviamente que era un tema de acoso. ¿Cómo lo ven ustedes hoy día a la noche? El tono, sobre todo, de los temas. ¿Va a ser distinto a lo de la Archie? ¿Similar a lo de la Archie? Sin duda va a ser distinto porque José Antonio Kast quiere lo mejor para nuestro país. Quiere proponer, quiere construir, quiere paz social y quiere futuro. Y había una situación grave que no se había reconocido. Hoy ya se hace justicia con ese caso y hay que agradecer a José Antonio Kast que pone en el tapete este caso. Pero es un tema ya cerrado. Hoy día hay que conversar de lo que merecen y lo que quieren todos los chilenos, que es volver a emprender y volver a sentirse seguros. Y que no se pongan en juego las libertades. Las libertades es tan simple como poder desplazarse de un lado a otro en sus vehículos particulares que les ha costado sudor y esfuerzo. A familias que se trasladan y que atraviesan todo Santiago para poder llevar a sus hijos al colegio, para poder llegar al trabajo. Hay muchas situaciones que deben ser aclaradas por el candidato Boric, pero aclaradas con cifras reales. Y eso es lo que esperamos hoy día a todos los ciudadanos. Magrena, ¿es virtud de José Antonio Kast que se haya cerrado este caso? ¿Por qué? Este caso se conocía hace un buen tiempo, fue parte también de la discusión dentro de la primera vuelta. Es un tema que también, y para muchas personas cercanas al tema de género, aquí se revictimizó una persona. Se subió nuevamente un tema sin siquiera haberle preguntado a esa persona que quizás ese tema estaba zanjado hace un buen tiempo. ¿No se revictimizó justamente a la víctima? A ver, creo que este debate no trata de ese caso particular. Pero sí lo trajo José Antonio Kast voluntariamente el día viernes. Un caso que hace nueve años había sido conocido de manera pública y que se demoró casi diez años en pedir disculpas. Ya las disculpas están dadas, pero el acoso, la violencia, no se puede relativizar, no se puede minimizar bajo ningún punto de vista. Pero hoy día hay que conversar de futuro. Hoy día Chile espera propuestas reales, propuestas con cifras. ¿Y cuál de los dos candidatos es el que habla con la verdad de cara a la ciudadanía? Y aquí termino este tema, Macarena, porque la misma víctima de este acoso, ella misma el día de ayer acusó utilización política de parte de José Antonio Kast de un caso que ella también lo había dado por cerrado. Nosotros nos quedamos con lo que debe ser y el deber es que cualquier víctima de acoso, cualquier víctima de violencia, deba recibir las disculpas necesarias. Las disculpas ya están dadas y el caso, de verdad, lamentamos la utilización política que se le ha dado, pero nosotros estamos para construir, para hablar de futuro. Y hoy día el debate se trata de eso, de dos candidatos que proponen posturas diametralmente opuestas a nuestro país y Chile espera poder avanzar, poder tener futuro certero, poder tener paz social, porque lo que vivimos hace dos años en nuestro país nos violentó a todos los chilenos. Se saqueó, se quemó más de 14.000 locales, personas de esfuerzo que habían construido sus emprendimientos y se quedaron sin nada. Y ese y muchos otros temas hoy día en el debate deben ser aclarados. ¿Se está con la violencia o no se está con la violencia? ¿Se quiere terminar la situación de la Araucanía? ¿Se quiere terminar la inmigración ilegal? Chile necesita construir y necesitamos más que nunca tener un país que sea capaz, un presidente que sea capaz de enfrentar las urgencias de manera certera, con cifras claras, porque los chilenos eso es lo que merecen. Magrena, casi la mitad de la población que fue a votar el pasado 21 de noviembre no votó ni por Jason Trenkast ni por Gabriel Boric. ¿Cómo se convence a los indecisos? Sobre todo con dos posturas, como tú has repetido, diametralmente distintas. ¿Cómo se convence a ese electorado? Los chilenos quieren seguridad y sin duda hoy día somos muchos los que estamos unidos en esta causa. No solo los candidatos que hubo hace algunos meses en las primarias y agradecemos el apoyo que nos han dado también no solo Sebastián Sitte, el Mario Desbordes, Joaquín Lavín, Evelin Matei, Paula Daza, pero también el trabajo que hemos tenido con muchas personas del partido, de la gente con quienes nos unen los mismos objetivos por nuestro país, poder terminar con cualquier tipo de abuso, poder hacer un estado eficiente y poder poner freno a la inmigración ilegal que está afectando a los chilenos, pero también que está afectando el derecho humano de esas personas que ingresan de manera ilegal y que se ven violentados en diversas situaciones. Y José Antonio K. sin duda propone esas urgencias de cara a la ciudadanía con certezas y hablando siempre con la verdad. Macarena, los dos candidatos dieron fuertes giros hacia el centro, cada uno en diferentes ámbitos, obviamente, que se leyó de sus equipos que en la primera vuelta no le fue bien. El tema de José Antonio K. en temas de género, en temas de mujer, ¿cómo se puede hacer creer justamente ese electorado que se volcó, sobre todo el tema de las mujeres, por Gabriel Boric? Ese cambio es genuino, no es una estrategia netamente política. Es absolutamente sensato. Lo que siempre quiso José Antonio es que una mujer agredida no tuviera que esperar meses para poder ser atendida, para poder ser sacada de ese núcleo de violencia. Hoy día en promedio una mujer violentada se demora el aparato público tres meses en darle atención, en darle apoyo. Y eso es lo que no podía ocurrir. Y él se refería a poder unificar los ministerios para hacerlos deficientes. Pero ya que se malentendió y se instaló ese mito, él pide perdón con la altura de mira que merecen todas las mujeres de nuestro país, con la sensatez que caracteriza a José Antonio Kast. No solo pide perdón, sino que asegura que va a redoblar los esfuerzos para que nunca más una mujer víctima de violencia termine muerta en manos de ese agresor. Porque de los 35 casos de femicidio consumado que van a la fiesta en lo corrido del año, la mitad tenía antecedentes de denuncias, de violencia, y no se le dio el apoyo necesario y esas mujeres terminaron muertas. A eso se refería José Antonio Kast, a dar las urgencias, a que el Estado sea eficiente en los casos que las personas más lo necesitan. Macarena, vamos a los números. Por lo menos las encuestas que alcanzamos a conocer, la gran mayoría le dan una ventaja importante a Gabriel Boric. Conocimos cinco o seis encuestas. Incluso estaba leyendo ahora el diario La Segunda, que el mercado, la lectura que está haciendo el mercado, más allá de quien quiere que gane, porque la lectura del mercado uno tiende a pensar que le gusta más cierto candidato que José Antonio Kast, que Gabriel Boric, pero la lectura del mercado es que va a ganar Boric. ¿Cómo reciben ustedes esas encuestas, esas lecturas del mercado? ¿Sienten que Boric llega con cierto favoritismo o no lo ven así? La verdadera encuesta es la del 19 de diciembre. Si fuera por encuesta, José Antonio Kast jamás estaría hoy a porta... La primera vuelta estuvieron cerquita. De ser el presidente, Andrés, nosotros hace cinco meses teníamos con suerte un 4%. Las encuestas decían que José Antonio Kast marcaba un 4% en las preferencias de los tilenos. Y hoy día hemos podido demostrar que la única posibilidad de liderazgo real y de conducción de país es José Antonio Kast. Y lo percibimos así en cada rincón de Chile. El fin de semana estuvo en Talca, en Concepción, en Talca, junto a 2.000 mujeres que salieron a las calles. Esas atrevidas que quieren paz social y que quieren seguridad para sus hijos. Pero no solo eso, también quieren emprender de manera libre y tener un Estado que las proteja frente a cualquier tipo de violencia. En materia económica, ahí hemos conversado también la vez pasada que estuviste acá, tú dijiste que el tema de los impuestos se iba, antes de la primera vuelta, se iba a sacar. Claramente se hizo un rediccionamiento en materia económica. También en materia de pensiones hemos visto ciertos cambios. ¿El mercado no le creyó 11 minutos a Kast? No es que se haya sacado, es que había que ajustarlo porque fue muy ambicioso. Un ajuste bien grande por Macarena. Hablar de 10 puntos de rebaja de impuestos a pasar a nada, es bien, bien grande el impuesto a las empresas. No es que se pase a nada, José Antonio. Y en la propuesta económica la ha explicado Eduardo Guerrero y siempre hemos dicho... En caso de que crezcamos, que la perspectiva se mejore, sí. Va a haber una gradualidad que permita la inversión que dé certezas jurídicas, porque después de la reforma tributaria impulsada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en la cual el país creció en solo un 1,7%, se generaron inseguridades tales que han hecho que un éxodo de fondos de gran magnitud, solo en el último año ya se han ido 60 mil millones de dólares de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que necesitan los inversionistas certeza? Al otro día de ganar la primera vuelta José Antonio Kast, de inmediato bajó el dólar. Entonces las señales están claras. ¿Quién da certeza y seguridad es José Antonio Kast? Y los mercados, estamos seguros que van a ver otra vez la posibilidad, van a ver a Chile como un país en el cual se puede invertir de manera segura. Eso bajó José Antonio Kast a Washington, a invitar a inversionistas, porque se nos vienen grandes desafíos en los próximos años. Somos el país que tiene las características junto a Australia para poder convertirnos en hidrógeno verde, esta energía que es 12 veces más poderosa que el litio, y que puede permitir que nuestro país pase a ser, aunque suene para muchos de manera incrédula, pase a ser potencia mundial si lo hacemos bien en el tema del hidrógeno verde. Y para eso hay que atraer a los inversionistas que tengan experiencia y que puedan permitir que Chile tenga ese estatus que va a beneficiar a todos los chilenos. Macarena, llevamos 22 días de trabajo de segunda vuelta para ambos candidatos. Quedan seis días. Con toda franqueza, ¿cuál ha sido quizás el mayor acierto y también el desacierto de José Antonio Kast en estos 22 días? Quizás más que desacierto no vas a encontrar ni uno, pero ¿qué es lo que falta quizás en estos seis días? Acierto y desacierto de estas tres semanas poco más de segunda vuelta. El mayor acierto es hablar siempre con la verdad de cara a la ciudadanía, sentir como propios las urgencias de cada uno de los chilenos, porque ha recorrido ya en reiteradas ocasiones, en tres oportunidades, ha tenido el privilegio de conocer a los chilenos, de escucharlos, de saber cuáles son las urgencias. Y si hay que hablar de desaciertos, claramente no son desaciertos. José Antonio le gustaría poder solucionar muchas cosas. En el viaje a Estados Unidos, por ejemplo, tú dices, claro, se reunió con inversionistas, pero muchos estaban seguros que iba a otra cosa, iba a reunirse con Franco París, un encuentro directo. Pero ese viaje a Estados Unidos no se ha perdido en dos días que pueden ser muy valiosos también de trabajo aquí en terreno. Hemos visto el despliegue también de Gabriel Boric, sobre todo en ciertas comunas que a él no le fue bien. ¿Se ha visto un despliegue más importante de Boric estos últimos días? Dos días en los cuales todavía no comenzaba la campaña de manera legal, que comenzó el domingo 5 de diciembre. Dos días que son muy beneficiosos para nuestro país, porque no solo hay que hacer ilusiones, jugar con la esperanza de los chilenos, lo que lamentablemente hace el otro candidato, sino que hablar con seguridad, con certeza, y para eso es fundamental reactivar la economía. Porque si queremos terminar con toda injusticia social, necesitamos inversiones. Si queremos poder tener un sistema de salud digno, tiene que ser un sistema eficiente, que dé solución hoy a los más de 2 millones de chilenos que están en lista de espera. Porque no podemos prometer que va a haber un sistema único de salud si ni siquiera el actual está perfeccionado. José Antonio Kast habla con la verdad. Y si hay algo que lo identifica, es que, créanme, y se lo digo a los telespectadores, que él siente como propio la urgencia. Porque es una persona que desde muy chico tuvo que trabajar junto a su familia para tener lo que tuvieron y con mucha solidaridad con todas las personas que los acompañaban, con mucho compartir. Desde que llegaron a nuestro país, sus padres estuvieron en Buin. Y ahí fue donde se forjaron, donde lograron. Y lo digo siempre, a punta de pala y tuso, llegar a tener lo que tuvieron. Y José Antonio Kast y sus nueve hermanos, porque ellos son diez y José Antonio es el menor, construyeron ese gran esfuerzo familiar en conjunto, como familia. Y eso es lo que queremos para Chile. Dar las mejores posibilidades a cada una de las personas. Dar mejor salud, mejor educación. Pero para eso es urgente poder perfeccionar lo que ya existe. Porque José Antonio sería muy responsable de prometer, de jugar con las ilusiones y con las esperanzas. Pero es fundamental, primero, lograr la paz social. Lograr emprender nuevamente y llegar, que nuestro país logre las cifras que tuvo en algún minuto de crecimiento un 7%. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Fraser, llegó a crecer a un 7%. Y eso es posible cuando hay certezas. Macarena Santelice, muchas gracias por este espacio con Chile Elígica en las 24 horas. Muchas gracias.